¡Vámonos a China! ¡Chinchuang! ¡Chinchuang! ¡Vámonos a China! ¡Al China! ¡Nos vamos a China! Corea es un nivel más difícil para comer de barbos. Yo ahora fallo. Star llega a pum, te vas pa'l río. Star tiene la habilidad de pum, pego duro. Star en paz. Vamos, gatos, salchicha. Me imagino que Star se monta en gatitos, salchicha y viaje por ahí mismo. Épico. Star y Metal Slug ya pasó mucho. Este, bueno, no sé a qué te refiero, ya pasó mucho, pero bueno. Se va nuestro David. Adiós, David. Se desintegra en la nada. Asterisco, se desintegra en la nada. Igual está el Morden, sí está, pero están carísimos a Carlos. ¿Cómo los voy a levelear a nivel? ¿Cómo se levelean a nivel 30? A ver, alguien de Battle Cats que me diga cómo los llevo a nivel 30, porque sé que hasta el 20 trae nivel 30. ¿Cómo los llevo a nivel 30? ¿Hay algún truco? ¿Alguna fórmula? ¿Algo? Que me digan, porque sé que hay un nivel más allá del 20. Dice, vale 9, 1999 para sacar el Morden. ¿Vale más caro que el gato delincuente? Porque si está en el 1000, creo que sí lo voy a meter. Creo que hay un Júpiter que en el 6 ya está. A ver, vamos a gastarnos unas latitas. Unas nada más. Ahí para, ey, terminar este stream de Battle Cats. ¿Qué más que parecen latas? ¡Oh, no madre! Pues vamos a mejorar gatos. Ahorita que consiga más MSP. Me mejoro todos los gatos. Nivel 3. Ahí. Pelón. Pelón O'Neal. Invoquemos al Pelón O'Neal. ¡Dale! Pelón O'Neal. ¡Dale! Ahí está muy caro el Pelón O'Neal. ¡1575! Ahí está. Ahí viene. Imponente. Macho Peludo. El Saitama de... Bueno, ya se murió. Ya conquistamos Japón tan rápido. Ya me voy. ¡Adiós! Me voy con el señor Cochino. ¡Ya! ¡Rompen al señor Cochino! ¡Ya, señor Cochino! Me ha detenido de Battle Cats ahorita. Estoy modo Dios. Antes de sacar de munición terminamos Battle Cats. Ya vamos a empezar. Estoy rotísimo. Dios mío, nadie me puede detener. Señor Gatito Salchicha, destruyo los huevos. Señor Gatito Salchicha... Bueno, ya está. Señor Gatito Salchicha, no. Perdona. Imponente. Rompiendo todo. Rompiendo el universo. ¿Cuánto de munición me queda? A ver. Me queda... ¡62! ¡Ya! Dos partidas más. ¡Dos partidas más! Tras de que Sánchez Hanse... ¡Ya está! Esto ya se acabó. Este es el mismo Stagio de México. Solo le pusieron petróleo acá. Este es mi México, querido. Este es mi México, querido. ¡Dale, gatitos! ¡Denle! Ya nada es de mi nivel. Soy de otro nivel completamente diferente ahorita. Estoy en otra dimensión. El hipopótamo no me hace nada. ¡Dale, hipopótamo! Ponle ganas. ¡Dale, amigazo! ¡Ah, se murió el amigazo! Nada me puede derrotar. ¡Dale, SB! ¡Oye, el Hyukitaro sí está rotísimo! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡De un trancazo se carga todo! ¡Miren, miren! ¡Hala madre, Hyukitaro! ¡Dale, Hyukitaro! ¡Métele ganas! ¡Métele ganas, amigazo! ¡Dale, amigazo! ¡Ay, se va a morir el amigazo! ¡1575 para el Leoni! ¡Dale, amigazo! ¡Dale, amigazo! ¡Ay, le pegaba la salchicha! ¡No, malditos! ¿Cómo te atreves, hipopótamo? ¿Cómo te atreves? ¡Calvos Saitama, pégale! Ahí está. ¡Calvos Saitama de un golpe y vámonos!